¡Suscríbete al canal! Él nombró del budo y yo dije, pero nunca habíamos hecho budo, solamente practicamos y somos atleta. Me di cuenta que no tenía nada, que debía comenzar todo de cero. Es duro porque uno es el mejor del mundo y de repente sentirse que no tiene nada o que nunca hizo nada o que no es nada de lo que creía que era, es un poco desolador. En realidad yo creo e íntimamente creo que siempre estuve buscando eso. Seguramente era para valorar mejor lo que estaba recibiendo o descubriendo, o hacer mejor el traspaso de lo que estaba conociendo para los que después vendrían, que son mis propios alumnos, los cuales los formé bajo otra forma de practicar. La competencia forma parte de una práctica, en el mismo sentido que estamos buscando, que es la superación personal. Forma parte de un eslabón más que compone la búsqueda, pero no es el objetivo. El objetivo es la persona en sí, la persona misma, su superación, su perfeccionamiento como ser humano. El yo no puedo es la creencia resignada, que muchas veces viene acompañada y yo no me lo merezco. El deseo es hacer lo que uno quiere siempre. Uno siempre desea hacer lo que uno quiere. Lo que pasa es que la educación que le han dado a uno lo frena en determinadas direcciones. La gente está muy expectante del reconocimiento del otro y de la aceptación del otro. Y así se pierden muchas posibilidades. Si uno está mal, cualquier cosita así, a uno le parece una enormidad. Esto me saca de las casillas. Bueno, pero ¿por qué esto me saca de las casillas? Encontrar quizás el por qué para poder manejarlo de otra forma. O sea, si yo no tengo problema, no aprendo a sobreponerme, no aprendo a ser más fuerte de lo que soy. En descubrir que otras cosas internas son lo que lo van a hacer realmente fuerte, que es cuando él controla su emoción ante una situación en el dojo. Y que además eso se practica constantemente. Esa práctica hace que cuando él tenga una situación en la calle o en determinados lugares, lo tome a él no por sorpresa. O sea, él tiene la práctica de relacionarse con sus emociones, con su estado más alto de adrenalina o con todas esas cosas, porque él las vive constantemente. Las practica directamente de lo dojo. La gente vive hasta acá y cree, y sí, porque la vida que llevamos, vivimos corriendo, comemos desordenadamente, dormimos mal, vivimos detrás del peso, todo esto me estresa, ¿no? Esto es factor actual desencadenante, pero todo esto viene histórico de cómo quedó constituida en tu memoria emocional, y hasta corporal, ¿sí?, y hasta corporal, todo aquello que vos pensaste acerca de vos. Y que se repite como el bolero de Rabel, digo yo, ¿no? Sí, en la facultad, por ejemplo, se los prepara para lo que es la teoría, ni siquiera tampoco para lo que es la práctica muchas veces. Depende la carrera en sí, pero lo que es el desempeño en sí y el controlar las emociones y la puesta en práctica, y bueno, cómo sentirse uno seguro en su profesión, no, para nada. Eso es algo que en la facultad realmente no lo brindan. Llega un momento en que la imposibilidad de desarrollar aquello que ellos desearon emprender cae en el foco de la frustración, y pelean con esta frustración, pero con creencias donde te pueden estar diciendo, vos viste el país que vivimos, vos viste como a mí, yo tengo esta propuesta, pero nadie me escucha y me entiende, no tengo quien me siga con estas cuestiones. O sea, siempre hay un factor de creencia también externa, ubicada, que hace que a mí me estén estropeando aquello que tanto sueño. Sacar esa mala energía, esa frustración y esa depresión que te puede llegar a generar la situación para poder salir adelante. Eso también se transmite y es negativo también para el momento de la entrevista, porque si el día de mañana lo incorporan al trabajo a la empresa que te solicita la búsqueda, y ante situaciones también adversas, toma esa postura de negatividad, también afecta al resto de los compañeros o al trabajo en sí. Todos los seres humanos tenemos lo bueno y lo malo, lo que hacemos es dejarnos sobrepasar por uno y no enterarnos cuál fue el proceso, qué es lo que pasó, por qué pasó eso, sino que alguien de afuera hace subir o lo externo hace bajar. Cuando uno en realidad es lo mismo que puede hacer, subir o bajar eso. Todo el mundo de las excusas te genera agresión, te genera resentimiento, gente resignada, llena de rabia, llena de ira, porque no puede lograr lo que quiere sin darse cuenta que fue su propio enemigo. El mismo hecho de comerse las uñas, no dormir, trabajar mal, estar agresivo con todo, pelearme con mi novia, todas esas cosas que van pasando por no entender que uno tiene que poner la agresión en el lugar que tiene que ponerla. Como estamos en una sociedad civilizada, la tenemos que poner, esa energía, hay que ponerla productiva. Ahora, si yo no puedo liberar mis deseos agresivos ni en casa, ni afuera, entonces me voy a poner muy agresivo, voy a tener una agresividad contenida que cuando se escape va a ser destructiva. Cuando uno va para ahí, esto es mi opinión, se vuelve una enfermedad. Lo que no estoy haciendo bien ahí es canalizar lo que naturalmente soy, lo siento, lo tengo, por naturaleza tengo, es que todo el mundo tiene en realidad. Entonces lo único que hacemos acá es practicar con eso, llevar eso y cada vez ir más profundo, más fuerte, hasta que eso sea un alimento más. Bueno, la agresividad que uno tiene adentro, si uno logra volcarla hacia hechos socialmente valorizables, entonces se va a sentir realizado como se dice popularmente. Eso se llama sublimación en términos psicoanalíticos. Por ejemplo, siempre se pone el mismo ejemplo clásico, el cirujano. El cirujano tiene que ser agresivo, tiene que agarrar un bisturí, herir, abrir, sacar un órgano, por ejemplo la apéndice, y cerrar. O sea, todo eso genera una agresividad, pero es una agresividad volcada a hechos socialmente valorizables. Eso, cuando uno estudia, cuando uno quiere hacer algo, uno puede estar en ese estado y proyectar eso hacia un lugar, un objetivo o algo que quiere, y dice, oh, que vos sos increíble, tenés una fuerza increíble, tenés una potencia, una energía increíble. No, genero, de lo que para el otro es el problema, yo lo genero para algo útil, para mí o para los demás. La gente lo primero que tiene que darse cuenta es que los estados emocionales son contagiosos. Y si viene la resignación, es una cultura resignada. O sea, ¿cuántos se han ido a España en el 2001 y ahora están volviendo? O sea, que cada vez que hay algo que te supera, te tenés que ir de ese lugar y ir a un lugar que está, bueno, más tranquilo y poder ahí seguir adelante, ¿no? O sea, hay que también hacerle frente a las adversidades. Cada uno puede desarrollar su máximo potencial sin ser considerado marrón, mujer, chico, grande, ¿sí? El que no tiene fuerza usa otra cosa. El que no tiene inteligencia usa los sentidos. Pero cada uno tiene herramientas para ser desarrollada. Porque la gente cree que te dijeron a vos que vos sos una persona no capaz para tal cuestión, ¿sí? Sino que tiene que ver con la interpretación que vos haces acerca de lo que te dicen. Porque es muy sencillo culpar a los otros de que te estuvieron educando de esa manera. Vos necesitas reconocer con qué creencias estás viviendo. Si vos podés no solamente aceptarlo sino desapegarte de esto y desapegarte es liberarte y soltar no vas a estar abierto al mundo de posibilidades que tenés que mirá que es inconmensurable. Es que descubrieron eso que a través de practicar karate de esta forma o sentir esta forma ellos descubrieron sentimientos muy buenos dentro de ellos y comparten ese sentimiento esa actitud esa forma de vivir y ahora tienen todo un mundo por descubrir o por vivir o para hacer cosa que yo no lo veían así veían todo oscuro todo negro. Las artes marciales son respiración y control del movimiento o sea más control que eso no hay porque cuando en el momento en que una persona tiene que controlar un movimiento controla su conducta ese enfrentamiento que se da en el cumite que se da en el combate es una escuela perfecta porque yo sé hasta donde puedo y hasta donde no puedo qué puedo hacer qué no puedo hacer y eso es un entrenamiento y empujarlo yo para que él pase ese límite cuando pasa y dice ¡uh! pude! entonces su mente permite un poco más allá que el límite físico y que el límite mental entonces él puede creer que hay un más allá del límite mental ¿sí? eso lo fortalece espiritualmente que el límite Gracias por ver el video.